Y bueno, en más información entre que son peras o son manzanas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a continuar esta semana su gira por diferentes estados para platicar con algunos sectores de la sociedad acerca precisamente de esto, del plan B electoral que se discute en el Senado de la República. Previo a su asistencia a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conagua en Querétaro, recordó que parte de sus responsabilidades es dialogar, platicar con los gobiernos estatales acerca de los temas de interés nacional. También dijo que no descarta visitar al Senado para reunirse con Ricardo Monreal y discutir este mismo asunto.